Un nuevo diseño de Fiat, muy deportivo, muy joven, ya lo encuentra acá en Corrientes. Estuvimos en la presentación. Una apuesta fuerte de Fiat para el mercado de Corrientes. Sí, totalmente. Estamos presentando el nuevo Fiat 500 de la mano de Palermo Automotores, respaldado por Fiat Fábrica. Es un vehículo, un ícono en lo que es la industria automotriz. Es un vehículo con una motorización 1.4, 105 caballos de fuerza, una velocidad final de 190 kilómetros por hora. Viene a ocupar el segmento que Fiat tenía descubierto, que es el segmento que, para dar un ejemplo, lo ocupa el Mini Cooper. O sea, es un vehículo que lleva la misma elegancia que tenía el Fiat 600 en su momento, cuando salió de 0 kilómetros, pero con la tecnología del 2011. Seguramente cuando se diseña un auto se piensa en el destinatario. ¿Es la familia, es una persona joven, una persona soltera? ¿Cuál es la idea de este Fiat 500? La idea del segmento es para una persona joven o una persona soltera, o bien para una pareja, o con hijos chiquitos, ¿no es cierto? Porque el habitáculo del auto hace para el mayor confort, para las personas que están adelante. El resto es para chicos pequeños. O sea, un auto de ciudad, digamos. Sí, 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 es un vehículo deportivo, íntegramente deportivo. Se vienen las vacaciones, se vienen las fiestas, y qué lindo regalo adquirir un Fiat 500. Sí, totalmente. Es la nueva innovación en lo que es Italia, sobre todo lo que es la financiación, porque hoy de la mano de Palermo Automotores tenemos la financiación de hasta el 85% del valor del vehículo. Por lo tanto, es accesible para todas las personas, y a su vez, el segmento que vendimos a Acaparar es el segmento joven. Es el segmento que la gente estaba necesitando de la mano de Fiat. Bueno, gracias por invitarnos. No, por favor, a ustedes por participar.